Toda mi vida la he vivido ahí en la finca y hasta ahora se abrieron las dietas, desde cuando la explotación hace ya dos años. Hay gente amenazada por los derrumbes y ellos no tomaron ninguna precaución sobre ese tema. Ellos dicen que son fenómenos naturales. La minería no me sirve para nada porque no me están dando ningún beneficio. Los escombros porque eso ya queda esto todo un desierto. No va a favor del campesino. Se siente uno desprotegido de las autoridades. Y el olor de los gases, de las máquinas que pasan, eso siempre contamina el aire. Los que sí están tomando agua contaminada son los de la vereda de Santa Bárbara porque tienen ubicado el horno de calcinación. La población de la vereda Las Mercedes en Ubalá, Cundinamarca, realizó un paro por 25 días para pedir un acuerdo con la compañía que ejecuta el proyecto minero en la zona. Sin embargo, el ESMAD levantó la manifestación pacífica. Como este pueblo, cientos más se encuentran en situaciones similares, enfrentando las consecuencias sociales y ambientales que dejan las extracciones mineras. En Colombia, ¿cuál será el destino de las y los campesinos que deben convivir con los daños de las explotaciones? Comparta su opinión y experiencias en los comentarios.